La migración marca también el debate político en Francia. La Asamblea Nacional aprobó anoche una ley más dura con los migrantes, consensuada con los conservadores y apoyada por la ultraderecha. El presidente Macron, muy criticado por la izquierda y algunos de sus ministros, ha defendido esta tarde esa ley. Una ley, ha dicho Macron, con la que se regularizará a miles de trabajadores indocumentados, se luchará contra los extranjeros que cometan delitos y que pretende, muy claramente, ha dicho, desalentar a los inmigrantes ilegales para que lleguen a Francia. Un país, ha dicho Macron, que tiene un problema migratorio, pero que no están desbordados por ello. El presidente de la República ha reconocido que hay aspectos que son un error, como el depósito económico para los estudiantes extracomunitarios, pero que no por eso se puede bloquear todo el texto. Y ha insistido en que en ningún caso es una victoria de la extrema derecha porque Le Pen no regularizaría a miles de migrantes, quitaría la escuela gratuita y la ayuda sanitaria del Estado que él defiende. Asociaciones humanitarias van a recurrir esta ley al Consejo Constitucional, una ley ampliamente rechazada por las izquierdas y que ha causado la dimisión del ministro de Sanidad, Orellan Rousseau. Macron ha afirmado que respeta su decisión y también la de los diputados de sus grupos que votaron a favor de esta ley, aunque no era el texto inicial del gobierno. La séance es suspendida.